Este sábado 25, a partir de las 19 y 30 horas, vamos a estar haciendo el campeonato Espidio-Gato-Mansilla, que ya van a haber peleas finales y sí, van a haber dos fúgiles de acá, de Incheon-Gin, que es Bruno Rossi y Marcos Álvarez, en menores de edad. Y bueno, va a ser algo muy lindo, novedoso, acá en la ciudad de Libertad, porque hacíamos por mucho tiempo que no se hacía una velada de estas dimensiones. Y bueno, junto a Fabio Reyes, que hoy por temas de trabajo él no está aquí en la nota. Y sí, invitar a todos para este sábado, que va a estar muy bueno. Iba a estar compitiendo yo también, pero por temas de salud no pude. Y bueno, voy a estar ahí para ir organizando el tema de los boxeadores y la gente que viene, porque vienen distintos boxeadores de distintos departamentos. Que eso está muy bueno. Y bueno, también dejar en claro que va a estar compitiendo un muchacho de... Va, que es de aquí, de la ciudad de Libertad, pero está privado de su libertad, la chacra del penal. Va a estar compitiendo, que eso es también algo que se está intentando llegar por un convenio que hay a través del Ministerio de Deporte, que se llama Camino a la Libertad. Y bueno, pudimos hacer una nota para llevarla al juzgado, para que lo puedan retirar de su privacidad de libertad, para poder estar compitiendo acá en la ciudad de Libertad. Y va a estar compitiendo en esa misma noche, esa persona que es Álvaro Vidarte, una persona que está, que le tocó estar privado de su libertad. Y va a estar compitiendo también a la noche del sábado. ¿Desde qué hora va a ser? Bueno, me imagino que es para toda la familia, ¿no? La idea es que todo el mundo vaya y disfrute de esta velada de boxeo. Sí, sí, sí. Invitar a todo, a todo el que vaya. Se va a estar cobrando una entrada de 100 pesos, nada más que un bono en colaboración, nada más para recaudar para los gastos y eso. Sí, va a estar muy lindo armado porque Fabio está trabajando con la gente de él allí en las instalaciones del Frontón de Juventud, que va a ser ahí. Se está dejando acto para la velada y para después seguir más adelante hacer eventos de este tipo. Sí, sí. Invitar a todo a partir de las 19 y 30. Van a ser todas peleas por el campeonato, que eso va a estar muy bueno. ¿Los boxeadores locales a qué hora pelean? Bueno, eso todavía no está confirmado porque la grilla cierra hoy. Hoy jueves cierra y después cuando la cierren, ¿qué va a ser? ¿Cuántas peleas va a haber? 11 por ahora van. 11. Todas peleas, todas peleas por el campeonato, todas peleas buenas. Ya semifinales van a haber porque el 9 de diciembre termina el Montevideo en el Club Cerro, es cuando termina el campeonato, que está Bruno Rossi, está en eso, es uno de los que puede llegar a las instancias finales, que él ya va ganando su primera pelea en el campeonato, esta va a ser la segunda. Y bueno, Marcos debuta como debutante, pero no por el campeonato, pero sí va a ser una pelea en Juvenile. ¿La idea es seguir haciendo este tipo de actividad hacia el futuro, Fernando, por lo que tú decías, ahí mismo quizás en las instalaciones de Juvenile? Sí, por lo que tenemos en claro con Fabio, es que se está acondicionando el lugar, se llegó a un acuerdo con Juventud, yo no tengo mucha idea porque yo no estuve en la reunión, el que sabe eso bien, Fabio, que después en otro momento lo va a poder explicar. Sí, 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 de seguir acondicionando el lugar para poder tenerlo ahí para hacer estos eventos de boxeo, que para el año que viene se viene con todo porque hay mucha expectativa, porque van a viajar muchos chicos al país de México, que ya fueron este año, fueron 6, y este año que viene van a ir 9 en vez de 6, y bueno, capaz que en uno de esos podemos mezclar algunos de los gurises que tenemos aquí en el gimnasio. Bueno, así que reiterar la invitación, 19.30 comienzan todas las peleas, hasta ahora 11 peleas, allí en el Frontón de Juventud, y bueno, una buena oportunidad para ver algo distinto, una jornada de boxeo. Sí, sí, invitar a todos desde ya, a partir de las 19.30, que van a hacer todo pelea, va a estar muy bueno, y bueno, todo el que le gusta el boxeo y quiere una noche de boxeo, y muy buen boxeo porque los boxeadores que vienen son de muy buen nivel, y como yo ya dije, son semifinales de un campeonato, digo, los boxeadores ya están en un ranking que se despega mucho, y bueno, agradecerle a todos los sponsors, ya después los vamos a poder nombrar, que los han apoyado hasta ahora, y bueno, y también agradecerle a toda la gente que también los sigue apoyando, y como ustedes que siempre están dándonos para adelante con este deporte.